Buenos días, mi gente bella, aquí mi desayunito Estas cosas como unos panquecitos dulce Mi café con leche frío y crema de alca batida Y por supuesto, los juguetes con los que Jace hace su panqueo Y sin más, les mando un besito y nos vemos más tarde Y ahora sí, mi gente, buenos días Espero que estén sumamente bien Y que tengan un sábado maravilloso, sumamente increíble y productivo Y nada, hoy ustedes me ven sumamente animada Pero créanme que esta semana, o sea, esta semana no La semana pasada fue un caos total Para los que no saben, el día 19 yo me puse la vacuna La vacuna contra el bichito La primera dosis Entonces, el primer día, o sea, fue el lunes de la semana pasada El primer día todo estuvo bien, no sé qué Un poquito de dolor en el brazo Pero supongo que es normal con todas las vacunas, ¿no? Siempre que uno se pone la vacuna Obviamente siempre te da un poquito de molestia en el brazo Y normalmente yo no le hago reacción a las vacunas Normalmente Pero esa vacuna me tumbó O sea, al otro día, amanecí al otro día a la martes Amanecí yo muy dispuesta para ir al trabajo Y no podía ni siquiera levantarme de la cama, señores Unos mareos, unas ganas de vomitar, unas náuseas horribles O sea, yo no podía ni levantarme de la cama porque todo me daba vuelta Y entonces, yo obviamente no había desayunado nada Porque no me había podido levantarme de la cama No había desayunado nada Y tuve que salir corriendo para el baño Unas ganas de vomitar horribles Bueno, estuve así martes, miércoles Y hasta el jueves Fue que yo no me vine a mejorar En miércoles ya tuve que venir a trabajar Porque no había nadie que me cubriera De hecho, en martes Pasaron un poquito de trabajo acá en mi trabajo Porque el turno de la mañana Eso fue de repente Eso fue de un momento a otro Entonces, pues no había nadie que pudiera venir rápido Entonces, imagínense ustedes Pero sí, estuve bien, bien, bien mala Hasta fiebre Fiebre me vio tan bien Fiebre súper alta Que mi mamá estaba asustada Y mi mamá me mandó a bañarme O sea, me obligó prácticamente a bañarme Porque yo no tenía tanto frío Y tanto ¿Cómo les puedo explicar? Era tanto lo mal que yo me sentía Que yo, o sea, ni siquiera sentía mi cuerpo No sentía absolutamente nada O sea, yo estaba tirada en la cama Pero era como si estuviera media muerta ahí Porque sinceramente estaba muy, muy, muy mala Entonces, nada Esta fue la primera dosis Ahora me toca la segunda En unos días Ya estamos a primero de mayo Entonces, nada Me toca la segunda dosis en unos días Así que vamos a ver cómo reacciono Espero no reaccionar mal Porque de verdad que no puedo aguantar una segunda parte Pero bueno Nada, básicamente Esa fue mi semana pasada Esta semana ha sido también un poco más Más llevadera Porque como que me he ido recuperando un poquitico Tú sabes, usted sabe de todo eso Todavía Todavía Aún No tengo por completo Mi Lo que es Sentir los olores, ¿no? Y los sabores O sea, como que yo Yo puedo comer Y sé si está salado Si está O sea, puedo distinguir Si es algo saladito Si es algo dulce Pero no puedo distinguir exactamente Qué es Si no lo veo Porque Ustedes saben que Lo que es la boca La nariz Se conecta Todo eso Entonces Obviamente Cuando tienes olor Es mucho más fácil distinguir las comidas ¿No? Pues yo no puedo distinguir Ningún tipo de comida Ahora mismo Porque no tengo Ningún tipo de olor Entonces Ahora es que Como que lo estoy recuperando ¿No? Pero si también me dio Una gripe horrible Una moquera horrible Y decía Ay, Dios mío ¿Cuándo va a acabar esto? Pero nada Ya se me quitó La moquera La tupidera No me dio tos Para nada Lo único que me dio Fue mucha Me tupí demasiado No podía respirar bien Tenía que respirar por la boca Y yo no Como que no Respirar por la boca Me desespera ¿No? Me agita demasiado Respirar por la boca No sé por qué Porque es como que No sé Pero sí O sea Me dio mucha Mucha moquera Y mucha tupisión Estaba soltando moco Por todos lados O sea Lo mismo lo soltaba Por la nariz Que por la boca La flema ¿No? Y era horrible De verdad que sí Que fue una cosa horrible No se la deseo A nadie A nadie A nadie Pero bueno Ya estoy muchísimo mejor Con Mediante que han pasado los días Voy mejorando bastante Y pues nada Eso es todo Mi reporte Por hoy El día está bello Hoy me levanté con unas energías Que para qué contarles Espero seguir así todo el fin de semana Porque tengo muchísimas cosas que hacer Muchísimos videos que editar Bueno imagínense ustedes Que tuve esa semana así completa Sin poder Editar nada Sin poder grabar nada Porque realmente me sentía Bien 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 Mal Entonces Hasta el agua la vomitaba No sé Imagínense ustedes El agua El agua la vomitaba No podía No tenía nada en el estómago He bajado también de peso Porque Todo lo que comía Lo vomitaba Todo lo que tomaba Lo vomitaba No aguantaba nada En el estómago Entonces Imagínense ustedes Y muchos dirán Ay que exagerada Pero no Realmente me dio Bien 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 Duro Y la mayoría de los médicos Dijeron de que Era normal Que en personas de mi edad Eso sucediera Que es Muy normal En las personas que tienen El rango de mi edad Yo tengo 20 años Actualmente Entonces Las personas que tienen Como mi rango de edad Es más Son más propensas A que tengan Como un déficit Como este Como el que yo tuve A la vacuna Que personas que tengan Tal vez No sé 30 30 y pico de años En adelante Entonces Imagínense ustedes Bueno Yo nada Me despido por ahora Y nos vemos después Buenas tardes Mis amores Ay las gafas Están que chifran Están súper calientes Uff Por aquí Yo ando saliendo ahora Del trabajo Son las 4 En punto De la tarde Y nada Estamos andando ahora Aquí del trabajo La gente me mira Como si yo estuviera Loca Por estar hablando Con una cámara Pero bueno Nada La actualización De Por la tarde 8 horas Después de haber salido De trabajo Entonces aquí está La actualización Me voy directo Para la casa Tengo bastantes cosas Que hacer Quiero editar Quiero hacer un live Hoy No sé si por TikTok No sé si por Instagram O directamente En YouTube Creo que por TikTok Pero no sé Porque en TikTok No sé si se pueden Guardar los live Entonces tengo que ¿Cómo se dice? O sea Como que Irlo grabando Al mismo tiempo Que lo estoy Haciendo ¿Quién me está llamando? Y por aquí Ando yo Que me acabo De bañar Me lavé la cabeza Pero me puse Un rey Aquí atrás Para que se me seque Así como que bien Flat El pelo Aquí adelante Y después Arreglármelo Para entonces Ver si hago El En vivo Porque quiero hacer El en vivo Hoy Un poquito más tarde Porque Todavía son las Son las 5 y 40 Entonces Vamos a ver Y Por aquí me voy a llevar La computadora Para adelante Para la sala Jeremy Está jugando ahí Y como que No quiero estar aquí Porque Hay ruido Entonces Ustedes Entienden ¿No? Así que nada Me voy a Mi computadora Para adelante Y Ahí me voy a poner Entonces Jeremy Abreme Aquí la puerta Por favor No puedo Tengo las manos Cargadas Jeremie Por favor Hace un tipo De video Entonces Nada Aquí Ay Enrócate Hello Cámara Enrócate No entiendo Nada Con esta cámara Ok Ahora sí Me voy a poner Para la mesa Misma De hacer uñas Y ahí me voy a sentar A editar mis videos Por aquí Está Jace Completamente rendido Así que nada Por aquí Les voy a dejar esto Y me voy a sentar Aquí ahora En la mesa Mi mamá De hacer uñas Para Editar unos videos Ahí que necesito Editar No es mi nombre De cuello Así que Nada Nos vemos entonces Más tarde También Antes de irme Voy a comer Largo ahora Porque la verdad Es que tengo Hambre Y no he comido Nada Después del almuerzo Entonces voy a ver Un tomatico Qué rico Yo amo el tomate Voy a comer Fregor es negro Qué rico Voy a comer Que la comida Está buena Y él saltando Papi Ricky Papi Ricky Papi Ricky Papi Ricky ¿Tú eres el papi Ricky? Sí Papi Ricky ¿Tú quieres rosita de maíz? Sí ¿Y macarrones? Sí Sí ¿Y espagueti? Sí ¿Y helado? Sí Oye papi Ricky ¿Qué? Dí papi Ricky Ricky Dí papi Ricky ¿Quién? Caga ¿Quién es? No Dí papi Ricky Papi Ricky Que vas a caer El papi Ricky Díos Díos Buenas noches mis amores Son específicamente 11.52 de la noche Y yo todavía ando despubierta porque hace un momentito de la noche Nada más que hace un ratito que acabo de terminarlo Voy a poner por aquí para poder seguir con lo mío Porque yo me acabo de bañar, me acabo de hacer lo que es mi cuidado facial para la noche Y ahora me paso por aquí para echarme lo que es un poquito de crema en las piernas Y Perfume La verdad yo hoy no he parado, señores Hoy yo no he parado, no he tenido tiempo ni siquiera de grabarles Nada De nada Bueno, creo que el desayuno Y ya Más nada le pude grabar Porque después terminé de desayunar Eso fue Directamente Sentarme a grabar Así que imagínense ustedes Hoy no he tenido tiempo De nada Como en la edición de yo hoy no he tenido tiempo De absolutamente nada Me he dedicado todo el día A grabar Grabar y grabar Adelantar muchísimos videos que tenía Para grabar Y entonces Nada Tengo ya los ojos un poco irritados y todo Porque O sea no los tengo rojos nada Pero me siento como que un poquito Irritación Porque Si Me levanté temprano Y Bueno Miren la hora que hay Yo todavía no 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 estoy pensando todavía en acostarme Porque ahora en cuando termine de hacer este último clip Voy a Pasar todo lo que tengo En la memoria de la cámara Para la computadora Para entonces Mañana Con karma En lo que lavo Ponerme A Ahí tal No me estoy chacando los mocos, señores Que me pica Tengo tremenda picaza en esta En esta parte en específico De la nariz Pero Nada Bueno Yo me despido Por hoy No he hecho No les he grabado Mucho Nada del blog Pero bueno Ahora yo me voy a acostar aquí Después de que termine De pasar todos los clips Que tengo aquí en la cámara Voy a acostarme A ver Si logro ver un poquito de serie Y Si no me quedo dormida Así que nada Mis amores Esto es todo Por el momento Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!